¡Hola chicos! Bienvenidos a su programa Algo Más. ¿Qué tal Valeria? Hola Arianna, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy especial aquí en Algo Más Que Saber. ¿En serio Valeria? Entonces nos puedes contar de qué se trata esto. Sí, vamos a hablar de las sanguícuelas. ¿Tú sabías que las sanguícuelas tienen 32 cerebros? ¿En serio? Dale, cuéntame. Bueno, la verdad es que no son tan lindas ni populares y aparte de su uso en la medicina parece no ser de mayor interés para muchos, pero en realidad poseen bastantes peculiaridades. Esos pequeños animales que se alimentan de sangre y tienen 32 cerebros. ¡Wow! 32 cerebros. Te digo algo, la verdad me da un poco miedo las sanguícuelas. No te asustes, las sanguícuelas solo habitan en los bosques de la Amazonía. Bueno, cambiando un poco de tema, esta vez vamos a hablar de los pulpos. Espera, vamos a hablar de tu pulpo. No Valeria, vamos a hablar de su anatomía. Los pulpos poseen tres corazones, dos de ellos llevan a la sangre sin oxígeno a las blancas, que son órganos respiratorios. Y el tercero transporta la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Son criaturas bastante inteligentes. Se ha demostrado que tienen una memoria a largo y corto plazo. Pueden resolver problemas y laberintos. E incluso son capaces de utilizar herramientas. ¡Wow! ¿Te imaginarías una persona con tres corazones? No, pero se anduvieran enamorando a cada momento. Bueno amigos, ha llegado la hora de despedirnos. Y yo los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube como Montessori TV y compartan todos nuestros videos en sus redes sociales. Bueno, hasta la próxima semana. Y esto fue... ¡Algo más! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!